¿Vamos? Sí. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Mi amor. Sentado en el rincón oscuro de la habitación, no quiero pensar. Mi cuerpo roto, mi cabeza, no puede parar. Será mejor cargar mucha energía si camino bajo el sol y descansar. Brillás como la luna, solo que un poquito más la draga entra muy profundo al corazón. Lo más campante vas perdiendo el control. Lo más campante me desiste, prometo. Hoy pongo en el rincón oscuro. en el rincón oscuro. En el rincón oscuro. En el rincón oscuro. Lo más campante vas perdiendo el control. Lo más campante vas perdiendo el control. que me desiste, prometo, hoy pongo lleno la voz. Gracias por ver el video.